Para María Teresa Campos y sus hijas, este 2018 será un año para olvidar. Pero antes de que termine, la presentadora quiere reunir en su casa de Molino de la Oza toda su familia y a esas personas allegadas que, sin ser de su misma sangre, son tan queridos por ella como si lo fueran. Según informa el portal Jaleos, parece que, ahora sí, el casoplón de 2.000 metros cuadrados de María Teresa se ha podido vender. Ya se han formalizado las arras y pronto se realizará el contrato de compra-venta. Será, pues, la última cena familiar en la casa en la que han residido desde 2004 las Campos. La cena será el próximo 24 de diciembre, Nochebuena, que siempre han celebrado en familia. Este año, a la familia, se unirán otros seres queridos por expreso deseo de María Teresa. Personas que en este haciago 2018 han demostrado que están a su lado, que las quieren y que las apoyan en lo que necesiten. Además de sus dos hijas y sus nietos, María Teresa ha querido invitar a Alejandro Rubio, es marido de Terelu y padre de su nieta Alejandra. También Rocío Carrasco y su marido, Fidel Albiac, están invitados. Para la presentadora, Rocío es su tercera hija y ésta tiene en la Campos a una segunda madre. Rocío Carrasco se refiere a Terelu y Carmen como sus hermanas. La sorpresa de este año viene de la mano de Maximiliano Arrocet, el hijo de Bigote, que viajará con su mujer y su hijo desde Londres hasta Madrid para asistir a la cena. Maximiliano es la persona de la familia de Bigote más próxima a María Teresa Campos. Viajó a España para interesarse por su salud cuando sufrió el ictus y su padre se encontraba concursando en Supervivientes, y también viajó este verano para mostrarle todo su apoyo a Terelu. María Teresa ha querido agradecerle así estos gestos cariñosos que ha tenido con ellas. Quien no estará será Gabriela, la hija de Bigote que reside en Chile, pues ésta se negó a recibir a las hijas de María Teresa cuando estuvieron rodando el episodio de las Campos en aquel país. María Teresa Campos y Bigote Arrocet se han reservado el fin de año para hacerse un viajecito y despedir juntos el mal año que se va y darle la bienvenida a un próspero 2019.